Empezaron los perritos como con ataques y bueno, parece que ha sido un veterinario dijo que era por envenenamiento. Parece que es veneno para zorros lo que han tirado. A la mañana salen un ratito, tengo dos perritos, uno zafó de ellos. Y bueno, cuando quise entrarla, porque es un ratito que sale, no podía, como si tuviese un ataque al corazón, una cosa así, la lengua morada, todo eso. Bueno, nos dijeron que es a causa del veneno que produce eso así. Y bueno, y después cuando salgo afuera, el perro del vecino también estaba igual y varios otros perritos. Ya dice que son cuatro, no sé, los que yo sé, pero creería que hay más, hay gatos, dice todo eso. Yo hace dos años, tres, que estoy acá, alquilo acá y no sé, es la primera vez que me pasó y no escuché nada de los vecinos que hubiese pasado antes. Murieron la perrita de acá a la esquina, el perrito de la otra esquina también. Y bueno, nosotros teníamos el perro adentro, entonces habíamos dicho, bueno, qué suerte que el nuestro no salió. ¿Qué pasa? Apenas abrís la puerta, él sale. Y aparentemente, bueno, salió. Nosotros a la tarde nos fuimos a la pileta. Cuando venimos, el perrito ya estaba muerto debajo de la mesa. Otros chicos que tienen los perritos allá también los tienen en grave estado. Y una señora que vive en el barrio de acá de la 96 también tiene, se le murió la perrita. Me contaron que el primer día encontraron alimento y como carne en la plaza. Lo llevaron a analizar y aparentemente ha sido veneno para zorro. O sea que eso es lo que ha estado matando a los perros. La denuncia está hecha, incluso vinieron de la policía y vinieron de la protectora de animales que se portaron muy bien porque, bueno, ellos quieren difundir esto. Cosa de que si hay alguien que tenga una cámara, nosotros no tenemos cámaras acá. Pero saber a ver quién ha hecho esto, porque la verdad no puede quedar impune esto. No sé la verdad que decirte, pero la verdad que alguien sin corazón indolente, porque no puede realizar esto. Lo ha hecho a propósito, lo ha hecho sabiendo lo que hacía, porque por más que el perro te moleste, no puedes envenenar a todos los perros del barrio. No puedes hacer esto.